Oración a la Santísima Trinidad Santísima Trinidad Misterio insondable de divinidad Santísima Trinidad Misterio insondable de grandeza Santísima Trinidad Misterio insondable de tres personas en una Santísima Trinidad Entrad en mi corazón y cohabitadme Uniendo mi naturaleza humana con vuestra naturaleza divina Uniendo mi naturaleza finita con vuestra naturaleza infinita Santísima Trinidad Potestad infinita de amor Os adoro profundamente Y os entrego mis tres potencias Cuerpo, alma y espíritu A imitación de las tres divinas personas que cohabitan en una sola Para que camine por las sendas de la segunda persona de vuestro impenetrable misterio Y me conduzcáis a las fuentes de la santidad Y reciba dones y carismas de la tercera persona de vuestro insondable misterio Unido espiritualmente al Hijo Al Espíritu Santo Me uno directamente a vos Padre Celestial Creador del cielo y de la tierra Santísima Trinidad Cubridme con vuestro resplandor Santísima Trinidad Santísima Trinidad Unid mis tres potencias a las vuestras Santísima Trinidad Haced que os adore profundamente Santísima Trinidad Conducidme a beber de vuestras sagradas fuentes Santísima Trinidad Planificad mi ser con vuestro ser Santísima Trinidad Inundad mi corazón con vuestra magnificencia Santísima Trinidad Trituradme con vuestro amor Santísima Trinidad Enchid mi corazón con el vuestro Santísima Trinidad Salvadme por vuestro gran misterio Santísima Trinidad Conducidme por caminos estrechos Que me lleven al cielo Amén